Yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita Y que me cuida noche y día Cuando llore estoy solito Cuando llore estoy solito Cuando llore estoy solito Ella me hace compañía Yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita Y que me cuida noche y día Cuando llore estoy solito Cuando llore estoy solito Cuando llore estoy solito Ella me hace compañía Ella es María, ella es María, ella es María, ella es Yo tengo una madrecita, yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita y que me cuida noche y día Cuando yo estoy solito, cuando yo estoy solito Cuando yo estoy solito, ella me hace compañía Yo tengo una madrecita, yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita y que me cuida noche y día Cuando yo estoy solito, cuando yo estoy solito Cuando yo estoy solito, ella me hace compañía Ella es María, ella es María Ella es María, ella es María Ella es María, ella es María, ella es María Ella es María, ella es María, ella es María